Ok, señoras y señores Si yo fuera tú Tuviese el plato con pocón Porque ustedes saben Lo que está a punto de acontecer Porque vieron el título abajo ¿Me entiendes el Berry? Oye, tenemos una historia súper brutal Además de eso Siento que tengo una responsabilidad cabrona Porque a esta persona nadie Lo ha entrevistado Tiene una historia Súper brutal Ha estado en el ambiente artístico Con gente del género Los otros días estaba con Dios ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y un montón de cosas Vamos a estar hablando a través de este podcast Así que queden con nosotros Denle like el contenido El mejor podcast de pareja El programa más variado Vamos rumbo a los 800 suscriptores Ahí ya pusimos el 7 La semana pasada Ayúdanos a llegar a los 800 ¿Cómo? Suscribiéndose Y darle al chillo tuyo Que se suscriba Para que vean este contenido Cuando lleguemos a los 800 Tenemos aquí los gomibers Que vamos a estar Mira, papi Dragones Flow dragones Botando fuego Anyway Este episodio Ha sido traído a ustedes Por nada más y nada menos Que la tienda virtual Que se enfoca En que tu mujer No sea tan puerca Simple ¿Me entiendes? Que no tenga ese huellito Así como con líneas negras Y verde Estoy hablando de pura belleza Asesorios Y por todo Puerto Rico Y por México también Yo me encargo Si tú eres Si tú estás viendo esto Y te encantan estos asesorios Capea lo que yo te lo mando a México Corillo Están a 5 dólares Y están buscando gente Si quieres hacer dinero Comunícate ya con Yadira en asesorios Vaya Yadira en pura belleza El número está en pantalla 939-208-6022 939-208-6022 Vayan a las páginas de Facebook Instagram Y capea ya Tu asesorio Para que puedas triunfar En la vida ¿Entiendes? Dicho eso Este Nada Corillo Estoy nervioso ¿Entiendes? Me da un placer presentar A ¡Dímelo a Emma! ¡Que es la que hay Emma! ¡Que es la que hay! Activo aquí Este Agradecido por la oportunidad Esto va a salir a través de Kenny Valen TV ¿Verdad? Va a salir a Kenny Valen TV Pues mira Gracias por la oportunidad De traerme aquí Si tienes la razón Es la Es la primera entrevista Que me hacen a mí Es la primera vez Sí La primera vez ¡Oh! La exclusivity ¿Me entiendes? Tenemos la exclusivity Así que Hay mucha gente Que te sigue Y ven a Un Dímelo a Emma Bastante cool Bastante A papi Estado En Orlando Ha estado Con artistas Ha estado En esa influencia De género Pero No conocen Que hay detrás Que hay ¿De dónde salió? ¿De dónde estás? ¿De dónde carajo tú eres? ¿Entiendes? ¿De por qué tu mujer En tu podcast Te la tiene montada? Mira Te habla como que tú eres De Carolina ¿Entiendes? Normalito Pero nada más Te quería saber Que Ponce Ponce Y tú estás en el parking Que queda en la esquina Allí Porque Ponce Ponce ¿Entiendes el baby? Entiende No, no Pero está bien No, tranquilo Ustedes tienen que bajar Para Carolina Pero nada Normalito Ok Mira Vamos para el mambo Antes de que la gente Conozca tu historia Yo sé que la gente Está loca por escuchar Lo que en realidad Está pasando No, no Porque realmente Vamos a darle Vamos a darle Lo que ellos quieran Para entonces entrar En lo que es La historia Dímelo Ema Ok Vamos a ver Quién es Quién es Dímelo Ema Obviamente Todo el mundo te conoce Creo que tú Diste un boom Y tú me puedes corregir Si no Y me especificas Dónde comenzó el boom El boom Fue durante un viaje En Orlando Que tuviste Que tengo entendido Que estuviste En una competencia De influencer Donde habían Gente como Gallo de producer Que si no me equivoco Fue el que ganó Esa Me vas a entrar Muy en detalle De eso ya mismo Pero eso es lo que Ustedes conocen A Dímelo Ema Como un Poscastero Tengo entendido Que naciste En Carolina Ah sí ¿Cómo fue tu niñez Por allá? Bueno En El que conoce De Carolina Fíjate Yo gracias Le doy gracias A Dios que Vivía ¿Cómo se puede decir? Este No eran Una familia De muchos recursos Siempre You know Era una clase Media baja Como quien dice Y nada Pero eso No quita nada Este Mi mamá Es una mujer Voy a empezar Quiero empezar Hablando con mi Por mi mamá Que me dio Una buena educación Este Me enseñó valores Me enseñó Me enseñó De conocer Dios Me ha dado La fortaleza Que yo tengo Ha sido mi guía Mi madre Todo este tiempo Y quiero empezar Por ella Porque está pasando Por una situación De salud Un poco fuerte Y eso No voy a entrar En detalles Pero mira mami Si ves este clip Quiero que sepas Que te amo Con todo mi corazón Que gracias Por todo lo que has hecho Por mi Y voy a seguir Haciendo esto Para que Este es orgulloso De mi siempre Y ya que voy Empezar a llorar No es bien duro Y quiero que La gente entienda Y está cabrón Que diga estas cosas Porque Cuando yo estoy Descubriendo Quien es Dímelo Ema Mi punto de perspectiva Siempre fue Este es un tipo Que trae artista Que promueve gente Que de esto Pero tengo entendido Que eres Tú sabes Tienes mucha fe en Dios Y mucha Ese Esa fe en Dios Ese positivismo Y ese Poner todo En las manos de Dios Tiene que ver mucho Con lo que tu mamá Está pasando Si No no Definitivamente Mi crianza Mi mamá Siempre nos Incultó Nos incultó Las cosas de Dios En nuestro corazón Siempre Plantó sus semillitas Siempre fuimos Los domingos A la iglesia Sabes Yo Yo soy bien creyente De Dios Y eso Yo creo Que es lo que Siempre pongo Primero Ante todos Los proyectos Que hago Pongo a Dios Primero Sabes En realidad En realidad La verdad Y se movió Un poco más religioso La verdad De todo Es Dios Me entiendes Yo hago esto Por entretenerme Pero hay una verdad Detrás de todo Me entiendes Porque Porque te digo esto He escuchado Y una de las cosas Que me cautivó De oír de esto El Delgado Fue que Que nosotros Hacemos esto Y es por poder Aunque la gente Piense que no Esto es simplemente Poder Todas las guerras Todo Todo La competencia De los postcasteros La competencia De los artistas De los influencers Es por poder Y eso No es la felicidad La felicidad Está en la familia Y ser un buen Ser humano Eso yo creo Que cuando tú Llevas eso De principio No hay break ¿Cómo tú fuiste En la escuela? ¿Tú fuiste El comelibro De la escuela? ¿O fuiste El barbasolero El que tira Los barbasol por allá Los prepitas Pobrecitos ¿O te fuiste A un colgado O fuiste El comelibro? Pues mira Fíjate En mi niñez En mi niñez Yo no Yo no era De estudiar mucho Repetí Repetí El quinto grado Bienvenido al club No fui yo Fue mi Mi maestro Que me colgó Prosigo Me colgué El noveno Pero dentro De mi estudio No fui un chico Abusador Ni nada Por el estilo Ni nada de eso Pero Nunca me dejé Fíjate Siempre Siempre Es que siempre Corrí humildemente Porque yo no soy Persona de problema Peléate la escuela Peléate Llegué a pelear Dos o tres veces Y Ganaste Ganaste las peleas No la última No la gané Y por eso me retiré Pero iba bien Porque yo cogía Yo cogía clases De voceo Ahí en Carolina En Villafonte Donde estudié Yo fui uno de los Que inauguró Ese sitio De voceo Allí Y fueron Un par de De voceadores Que como este muchacho Que pues lamentablemente Está preso Por el asesinato De De su amante El Verdejo Ah Verdejo 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 Entrenó en ese gimnasio Este Y por ahí comienza Dímelo Emma Dentro de De mis estudios Ayer conocí Muchos Muchos productores De hoy en día Tito Casablanca Es de Es de la escuela Donde yo estudié El manejador De De Mickey Wu Este La influencia Siento Mala mía por entonces Jumpirte Porque es que siento Que voy por el camino De mi pregunta Y Y esto es algo Que A mí en los personajes Me llena orgullo Porque descubrir Estas cosas De esta gente así Que yo no sé por qué Se lo esconden En una media Y no lo quieren decir ¿Entiendes? La leyenda Das cuenta Que Dímelo Emma Estuvo así De haber firmado Con Don Omar Estuvo En el género Que tenemos aquí El pana Que está con él Mirándolo Como que Cabrón Tú no me has dicho eso Este Síguenos contando ahí Y llévanos Hacia el momento Donde empezaste A hacer música ¿Qué te motivó? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Y por qué tomaste Otro camino? Bueno La historia mía De cantar Fue desde Bien chamaquito Es que Mira El que Es de Carolina Lo que pasa es que Cuando tú Vives en Carolina Te creas en Carolina Lo más que tú oyes Es reggaetón ¿Me entiendes? Hay una gran masa Que escucha salsa De la vieja Y qué sé yo Pero papi Donde tú escuchas Es reggaetón 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 Por todos lados Desde chamaquito Y ya a los 10 años Ya yo estaba inventando Cantando ¿Me entiendes? Vamos a hacerte Un test rapito Antes que sigas ¿De dónde es Guelostar? ¿Qué? Guelostar ¿Conoces a Guelostar? Sí, Guelostar es de Ponce Este Ñejo ¿De dónde es Ñejo? De Ponce Eh Yancha ¿De dónde es Yancha? De Ponce Oh Esos son los duros En el reggaetón Oíste Para que sepan Ellos escuchaban En Carolina Escuchaban nuestra música Espera ¿De dónde es Don Omar? Eh Seguimos con la entrevista Cuéntanos ahí ¿Cómo es que estaba a la vuelta? A usar el signo Guelostar Llegas allá Estaba Escuchaba el reggaetón ¿Cómo entraste en la música? Pues mira Este La primera vez Que a mí me cautivó La música Fue El primer artista Que yo escuché Que me Que me voló la cabeza Fue Fue mexicano Brother Ya hablo Interesante Brother Y mexicano No es de Carolina Siempre me llamó su atención Y siempre que Mi primer party Que yo vi cantar Un artista Un party De centro Comunal Que allá Me acuerdo Que fue en Carolina En Jardines de Country Club B Al lado de la escuela René Marqué Fui para allá Y ese día Yo descubrí Que Donde me cautivó Fue escuchar A A Wiso G cantar Ese fue el día Que marcó ese territorio De que yo quiero ser esto Exacto Por ahí comenzamos A A bregar Y eso A kiquear Ya cuando Cuando cojo las cosas en serie Ya yo estaba allá A los veintipicos Y empiezo a cantar Y un pana mío Me llamaron de unos productores Y me dicen Mira vamos a trabajar Vamos a trabajar Tu música Y yo pues dale Vamos para allá Empiezo a trabajar Con esa gente Tuve Una vez Tuve la oportunidad Que ahora te voy a contar Que fue lo que pasó Con Don Omar Este Una vez Yo estaba En un Bar No sé como se dice Un sport bar De eso En una barra De PR En la misma Casi en la misma calle Donde yo vivía Se pasaba Don Omar Y yo fui para allá Estaba con el pana mío El pana mío Don Omar Recuerdo Si no me equivoco Y si Don Omar Algún día A ver esta entrevista Que me desmienta Si embuste Él estaba Él estaba Celebrando En esa barra Él estaba celebrando El lanzamiento De los bandoleros El lanzando De los bandoleros Celebrando Con todo el combo De allá abajo Y yo estaba allí Porque yo jangueba allí Y entonces El pana mío Me dice ¿Ve para donde Don Omar? ¿Ve para donde Don Omar? Y yo no me atrevía Brother Uno es una mega estrella El pana mío Dale voy contigo Me le pego Y le digo Maradón Esto es una preguntita Tú no sabes Quien está firmando Tantos nuevos Uno así Nomadito Chomaquito En el joseo Entonces él me dice Bueno brother Pero tú le metes Y yo le digo Bueno claro que sí Yo le meto ¿A qué año fue esto? Papi 2006 Yo creo por ahí No te pregunto Porque 2006 2007 Te pregunto porque Para ese tiempo No estaba tan juzgado Me imagino MySpace quizás Es el que estaba juzgado Sí Eso era lo que nosotros Teníamos Me acuerdo Tenía una página De MySpace Con tres temas allí Sí Por eso Entonces Lo que quiero decirle Es que Para ese tiempo No hay géneres sociales No Entonces vente joseando Hay muchos chamaquitos Que le metían Y tenían miedo De De Papi Ahora Están tirando teléfonos Como si estuvieras en tu casa Antes Este Tú eres un artista Y es como que tú estás viendo Esta Diablo Yo no me atrevo A acercármelo Y pedirle una foto Al artista Es como que El frío olímpico El frío olímpico Entonces vente que estaba joseando En ese momento Está cool Y entonces hablo con él Me dice Tú le metes Yo le digo que sí Y él me dice Ah pues está bien Mara Este Ah pues Toma este número Este Me dio el número De Mario Viay Y me dice Toma llama este número Y dile que fui yo Que te mandé Entonces Me acuerdo Hablamos eso Yo salgo para afuera A hablar con Con alguien Y el pana mío Me está contando Que don Omar Vio cuando yo me fui Y salió para afuera Y don Omar Se me fue Y me dice Mara tú le metes Yo sí brother Cántame un pedazo ahí Toma Le metes Y no me pregunte No lo haga No lo haga Si me acuerdo del tema O lo que cante No No te acuerdas No me acuerdo Real real No me acuerdo Entonces Él cuando vio eso En vez de decirme Oh lo llama Cogí y jalo Y llamó a Mario Mira Mario Tengo un chamaco aquí Que si esto Si lo otro Para que me lo grabe Que si esto Y nada Entonces él me dijo Mira llámate en dos semanitas A Mario Llama a Mario Mario me dice Mira que nos vamos de viaje Si esto Llama en dos semanas Llama en dos semanas Nada todavía Ya yo empiezo a trabajar Full con la gente De Cosas Nostras Estuve en una competencia De Marcano Se llamaba Reggaeton Star En Marcano Allá Que tenía un programa Univision Fui a competir allí De 200 personas Llegamos quinto finalista En esa competencia ¿Y qué competencia hacía? Se llamaba Reggaeton Star Estabas cantando Tus temas Cantando Cantando ya temas Ya tenía un equipo de trabajo Ya yo venía A un equipo de trabajo Uno de los bailarines Que yo tenía Es Bulbu PR La Bulbu PR De PR Era uno de los bailarines Que yo tenía Yo estaba bien preparado Para lo que venía Para las cosas de Dios La cosa es que Luego de eso Don Omar me lo encuentro En BI Music Ya yo estaba trabajando Colaborando unas cositas Con Buda Family Uno de los productores míos Fue el que le sentió El primer video A Coscullola Que fue el video Que sale en el mar Que salen Salen guiando unos barcos Que él sale con unos rockwailers Bedito Oscars De Coscullola Uno de los primeros videos Para cuando estaba Hablando de Free Tempo Y toda esa vuelta Ok Pues uno de los productores míos Fue el que consiguió Los permisos Para toda esa vuelta Y estábamos bregando allá Y ese día Don Omar estaba ahí En BI Music Y Don Omar me jala Para donde él Me dice Mira, ¿qué pasó? Nunca llamaste Y yo le digo Bueno, papi Yo llamé Lo que pasa es que Bueno, no pude contactarme Con ustedes Y él me dijo Ah, papi ¿Sabes? Y cogí y llamé a Mario Mira, Mario ¿Qué se está hecho? ¿Qué que yo te había dicho? Y yo le dije A Don, mira, a Don Yo estoy bregando Con esta gente ya Que si esto es lo otro Y él me dijo No, papi Sabes que tienes El número Cualquier cosa Pasaron por ti Mil cosas Y hubo Hubo una situación Fuerte Ok Ahí es donde Empezó a cambiar todo Sí, ahí Ahí las cositas Cuéntanos lo que nos puedas contar Este Cuéntanos que la gente Tiene derecho a escuchar ¿Me entiendes? Bueno, pues Pues nosotros Trabajábamos Eh ¿Cómo puedo explicar? Nosotros trabajábamos Dentro de De unos estudios Y con unas personas Que pues Hubo Hubo una situación Legales Donde Los federales Se quedaron Con los estudios Se quedaron Con los equipos So Pasó esa situación Y luego de eso Pues me Empecé a desencantar Con Con lo de la música Y Y luego de eso Seguí después Tratándolo Light Hasta los 28 años Ya los 28 años Ya estábamos por acá Y decidimos No más nada Después de los 28 Ya no hay break Porque Mira, yo voy a explicar esto Y no es para las personas Que sean mayores Y estén cantando Pero El que lo logre Es un duro Y va a tener mi admiración Por siempre Porque Las posibilidades De que una persona Luego de De 35 años Por ahí para arriba Mayor Entre al género Y se convierta En una leyenda Es bien cuesta arriba Y pocas personas Lo han logrado Una de las personas Que logró eso Entrar Mayor Teo Calderón Luego de eso Pueden haber más Que a lo mejor Yo no sé Pero A mi conocer A mi conocer A lo que yo pienso A lo que yo veo Si hay más Pues mira Ustedes lo dejan ahí En la cajita De los comentarios De Kenny TV Y mío Y yo decidí Hasta los 28 28 no hay nada Nos quitamos ¿Tú crees Que este género Se convirtió En un género No quiero decir De adolescente Pero Tengo que decirlo Creo que las personas Que se están pegando Ahora No pasan De los 20 Para abajo ¿Me equivoco? Los que se están pegando Ahora mismo Los chamaquitos Que están entrando Al género Vimos a lo que fue Brian Mayer El que entró A los 16 Este Estamos viendo John Chime ¿Cuántos años Tiene de John Chime Ahora mismo? Llego 28 27 Ah pues También entró Este Un poquito tarde También ¿Verdad? Sí, sí 27, 28 Ya después de los 35 Es que es un poco apretado Para los artistas Pero El que tenga su sueño Que siga Yo creo que Tiene que ver mucho Con el joseo Creo que Entrar a la música Es una fila tan larga Cabrón Y es tan fácil Tú estar llegando Al principio De la fila Como ya me toca A mi turno Y es tan fácil Como que No, te toca ir Para las colas Y te quedó algo Sí, no, no Lo que pasa es que El género Siempre ha sido De personas jóvenes De chamaquitos Tú me entiendes El género El género urbano El reggaetón De los underground La revolución Fueron los jóvenes ¿Me entiendes? Ya nosotros Ya Es de jóvenes Ya a punto Y se acabó Es de jóvenes Lo que pasa es que Ya los jóvenes Que había en ese entonces Ya somos unos dones Como yo ¿Me entiendes? Y eso es otra cosa Bro Que uno tiene que Aceptar la edad que tiene No querer aparentar Que eres un chamaquito Cuando no lo eres Yo tengo 39 años Y ya yo voy para 40 Este mismo año Y entonces Nunca me dejo De gustar la música Y yo creo que Una de las maneras Que pude estar Envuelto con eso Es haciendo Lo que estoy haciendo Hoy en día El Ema De ahora Este Ema Que estamos viendo De las 40 De los cuarentini Este está Está casado Vas a ser papá ¡Felicidades Ema! Saluditos Vamos a ir para Estar la primera Angie Vargas Sabes que te amo Mi amor Y estamos esperando Se ve con ansia Gracias por ese regalito Que llevas en tu vientre ¿Viste? Te amo Duro, duro, duro La nena, la nena La nena, la nena Oiga, yo dije Que iba a ser nena Oye, la pegate La pegate Eso es verdad Oh, Flow también Está como una nena Este El Ema de ahora Eh Si pudiera darle Para atrás el tiempo Y conocerle a este Ema Que estaba a punto De De Este Firmar condón o mal En ese momento Es que En un mundo donde Ese jebolú Que se quedaron con el estudio No existió Viene este Ema de hoy Y se va para atrás Del tiempo A decirle A Al Ema de allá En un futuro Vas a tener Hijo Vas a tener Esta mujer Que vas a amar Que vas a querer Hacer la vida entera Con ella Y todo eso Eh Todavía Soltaría a ese Ema A que siguiera En la música En la música Por ir para abajo O No cambiarían Literalmente Nada de los De las transiciones Que has logrado A través del tiempo Hacho brother Yo de verdad De verdad Esa pregunta Es como Vaya Complicada Pero yo te voy a dar Mi punto de vista Y es lo que Todo el mundo Posiblemente Te pueda contestar Y es real Es que Papi Tú no Tú Yo cambiar la historia Cambiaría A quien soy hoy Y ahí no hay break Y tú me entiendes Yo creo que Que no No Y me gustaría pensar También me gustaría pensar Pero yo te Yo te Te soy sincero Si Si la capacidad Que yo tengo ahora Se la aplicara Al Ema Chamaquito Brother Yo 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 hubiera logrado Y tú sabes que A ver yo Me tengo que Yo no te conozco Hace mucho tiempo Pero tengo mucho Historial Tuyo Y Quiero pensar Que este Ema Iba a ir al pasado Yo como que lo sé todo Yo sí Es que lo sé todo Le iba a decir al Ema Hacho No hay España Y te voy a decir por qué Ema Tú lo ves en los parties Haciendo su trabajo Él no parisea Ah sí Que vamos a hablar ya mismo Para llamar en detalle Ema Está jodeado De un montón de artista El género En los cuales No janguea No está en ese En ese mundo Ema Es la persona Según lo que tengo aquí Eres la persona Más familiar Que He visto Además de yo Que tengo Todo este contenido Con mi familia Creo que eres Super familiar Y eres capaz De dejarlo todo Por estar en la familia O me equivoco 100% Entonces Tú sabes Ahora que tienes Toda esta capacidad Tú sabes Lo que se requiere El tiempo De dedicación Y todo eso Ahora Yo diciéndote Todo eso Tú le aplicarías Toda tu mentalidad Al Ema Anterior O lo dejarás ¿O lo dejarás así Como estás? Igual te ibas a atrever A aplicársela Estás obligado Estabas bien duro Estabas bien duro Cabrón Para ese tiempo No, no Mira Papi Es que por esos tiempos El que me conoce Papi Estábamos hackeados Estábamos hackeados Pero que La música No es tan solo Tener el talento Es tener un equipo De trabajo Que esté enfocado en ti Que sepan correr En tu carrera ¿Entiendes? Cuando tú tienes Chief Leader En tu equipo de trabajo No logras nada Tú tienes que tener gente Que te hable con serias Que te diga las verdades De una forma Que no te hieran Porque tampoco es llegar Papi Esa porquería Que tú hiciste Brother Eso no sirve No, no Tú vas donde la porción Y dices Mira papi Yo creo que vas a tener Que cambiar eso Ve la forma Porque si yo te digo Papi Esa porquería Que tú hiciste ¿Qué tú vas a hacer? Ariscarte rápido De una No, está bien Y no vas a volver A ver mi llamada Exacto Y es eso Entramos en esta transición De que ya dejaste la música Y vas a dedicarte A algo Que ha revolucionado el mundo Llamado Redes sociales ¿Cómo comenzó? Dímelo Ema A hacer contenido De redes sociales Mara Yo en verdad En verdad Yo empecé a hacer esto Hace dos años Yo llevo alrededor De dos años Haciendo contenido Y por qué ¿Cómo comienza? Dímelo Ema Dímelo Ema Venía ya tanteando Hace como cinco años atrás Meterme para las redes sociales Llegué a hacerle Estando acá Ya en Estados Unidos Empiezo a crear Mi propio sitio Como lo que tiene Benny Benny Freestyle Manía Yo creé uno Yo creé uno Que se llamaba Freestyle 4K Ok Empecé a trabajar eso No se dio Y entonces Ya yo llevo Creé una página Que se llamaba Reggaeton Trap Show Algo así Empecé a tantear Pero ya hace dos años Luego de una situación personal Que tuve Que no voy a entrar en detalles Entra una depresión en mi vida Entra como una pequeña depresión en mi vida No encontraba norte Estaba levantándome Trabajar Llegaba Y no era feliz Me sentía vacío Un tiempo que estuve solo Nada más con mi hijo Y yo necesitaba despertar de ahí Y de la mejor manera fue Conectándome Empecé a hacer live En Instagram Empecé a conocer gente A entrevistar el chamaquito Mi primera entrevista fue a mi hermana Por parte de mi papá Nosotros somos tres hermanos Pero eso es otra historia después Que habla de eso Y mi primera entrevista fue con mi hermana Que tenía Ella estaba compitiendo en Telemundo La entrevisto Y después de ahí arrancamos Arrancamos con un muchacho de México De Monterrey Que un charo ahí Alpanita A dilema Dilema de allá de Monterrey, México Luego de eso Empiezan a entrar personas a mi página Y luego de Que empiezan a llegar gente Una de las primeras entrevistas De De influencia importante Que Que ahí fue que yo Después de De esa Entrevista Que aunque Las personas digan ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Pues sí, mira Mi primera entrevista así De influencer Así que Que yo no Fue a A Giovanni Vázquez La entrevisté en mi live Después de eso Las nuevas Pesaron a Tuviste Estuviste Entrevistaste a Samito Santana Tu vas Samito Santana De De la pelea Que quiero Quiero después aclarar eso De No sé si Quieres que te lo aclare aquí O lo aclare allá En lo de De ahí Ok Yo te voy a Yo te voy a contar Déjame conocer tu historia Un poquito más Y te cuento Que fue lo que pasó Ok Ok Que no me lo acuerdas Antes que se acabe el podcast Dale, dale Llega a Orlando Tengo entendido Radio Latina Music Award Este cabrón Está en Massachusetts Un año Y un año en las redes Estaba uno de un año de redes Un año en las redes Entrevistando a Giovanni Vázquez Yo me la puedo montar ahora mismo Cabrón Porque yo llevo menos de un año Y te estoy entrevistando a ti Que entrevistaste Que estuviste con Dios Y ayer ¿Entiendes lo que te digo? No, no Yo también puedo frontear No, no Y que pronto Pronto por el canal Este Tenemos una entrevistita Que estuvimos Basté y yo y él Y tuvimos una entrevistita Por cierto Papi Por cierto Este El último post De él Salgo yo con él Sí, lo vimos Lo vimos Antes de ir para allá Este Cuéntanos Que fue De Radio Latina Music Award Como te fue por allá Este Tú estuviste en la categoría De influencer favorito Posca show favorito Posca show favorito Entiendo que tienes una radio Pero antes de tocar el tema de la radio Cuéntame ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegaste a Orlando? Cabrón Estás bien lejos Brother Pues como lo que te estaba diciendo Realmente Yo entrevisté mucha gente En Instagram Todas mis entrevistas eran live Y Y esa competencia ya existía Esa Ese galandón Lleva desde Más de ocho años Ellos vienen desde Colorado Con ese proyecto Ellos terminan en Florida Haciéndolo Y Y fue que una de las personas Uno de los muchachos Que yo había entrevistado así Fuera de esto Les recomendó mi 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 canal Entonces Las personas que escogen Los Los posca Verificaron Mis Mis contenidos Y eso Y decidieron darme la oportunidad Y yo creo que por eso Cabrón Pensaste que En dos años Ibas a lograr Todo lo que estaba Dos años atrás Alema de dos años atrás Pensó que en dos años Iba a lograr todo esto Hacho en verdad que sí Y no es por creerme Al más cabrón Es que no me la quiero Yo te voy a decir algo Lo más que me gusta de ti Es que Cabrón Nadie te la tiene que dar Ya Es que ¿Quién puñeta Te tiene que decirle a ti? Cabrón Estás No cabrón Uno tiene que creerme Entonces Hay personas que Que dicen No Que 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 la gente son hipócritas Cuando dicen que no compiten Con nadie Porque indirectamente Mira Real Real Yo Pensar acá Papi yo compito conmigo mismo Yo no compito con nadie Y yo Papi Una de las personas Que menos mira para el lado Soy yo Yo no miro para el lado Para nada Yo voy a enfocar En lo que yo quiero En los contenidos Que yo quiero hacer Y ya De punto Y más nada Que vengan personas Que quieran agregar Cosas positivas Vamos a colaborar De ahí para afuera Duro No llegaste No ganaste la categoría Para mí la ganaste Porque estás Participando Hablando Hablando con los productores Me dijeron Que Del evento Me dijeron Que yo creo que yo fui uno De los más votos Que tuvo En esa categoría Y la persona que ganó Fíjate Mira como son las cosas De la vida La persona que ganó El premio Fue a Verigual TV Que fue ADN Y un saludo Ahí a Tito Ustedes lo conocen Como Tito Yo lo conozco Como Conde De San Isidro De Canóvana Del Calentón Fue el que ganó Y una cosa bien bonita Que me pasó ahí Con él Fue que Un pana mío Que era el que me grababa A mí Me dice Papi ¿Tú sabes con quién Tú estás ahí al lado? Y yo le dije No Papi Ese era el productor De nosotros Que brutal Brother Ese hombre Yo no lo reconocí Él era bien flaco Estaba a fuego Y papi Y hoy en día Tiene un concepto Bien brutal Que un charo A Verigual TV Y eso Y brother Fue una experiencia Y saber que Quien ganó eso Es parte de Yo fui parte de él ¿Me entiendes? Es como ganarme el premio Y fue una experiencia Súper bonita Y eso Duro Llega de vuelta Para acá Eh El concepto Dímelo Ema No tiene de requisito Tirar podcast Solamente Contenido para YouTube Eh Solamente Tengo entendido Que Tiene un programa De radio Eh Power Live Radio Que lo transmite A través de live En Facebook Eh Que tengo que recalcar Que eres una de las Únicas O Hay demás Que van a ver más personas Pero eres una de las pocas personas Que transmite Podcasts Fuleteados Completos Eh En Facebook No tan solo que los transmite Facebook y YouTube Eh Y YouTube Pero eh Quiero recalcar Facebook Porque La mayoría de los podcasteros Incluyéndome Eh Utiliza la plataforma Para solamente tirar los click Mandar a todo el mundo Para YouTube De repente yo te veo a ti Tirando entrevistas completas Y no tan solo que la estás Entrevistando Eh La estás tirando completas Te está yendo cabrón Hay gente Hay gente Donándote estrellas Eh Hay gente Comenzando Cuéntame No mira En verdad En verdad A toda esa gente Que siempre están apoyando Las estrellas A los que Invierten Su dinero en mí Mira Gracias eternamente En verdad que sí ¿Cómo ¿Cómo surgió esta idea? Volvemos a lo mismo Tú tienes más conocimiento En esta industria Y entiendes la cantidad De podcasteros que hay Que se dedican a trabajar Para plataformas de YouTube ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Decir ¿Para qué voy a tirar el click acá? Déjame hacerle el live aquí Lo tiro aquí también Y de repente me está yendo Bien cabrón De repente me donaron una estrella De repente el live Que tiraste el otro día Tiene como dos mil estrellas Entonces este ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Pues mira Este Yo soy un tipo fuller Que me conoce Sabe que yo para Facebook Para la F no bajo Era lo primero Yo para la F no bajo Y entonces Tenía Tenía varios seguidores Tengo como Dieciocho mil seguidores En Facebook Y nunca les había Dado un cariño especial Siempre estaba Enfocado en Instagram En Instagram Y dije Coño ¿Cómo yo puedo complazar Al público de Facebook? Y pues mira Vamos a tirar Lo que es Dímelo más Radio Show A través de Facebook Live Y YouTube Live Y le di la oportunidad A Facebook Porque sé que es una plataforma Que yo necesito Cautivar también Y que estoy trabajando Yo soy Full Instagram Facebook Pues yo siempre he dicho Que es de viejete Pero no Hay que trabajarla Yo consumo más Facebook Yo consumo más Facebook Y Porque eres parte De los viejetes De nosotros De nosotros Yo ir para los 30 Ya entiendes ¿Para los qué? Para los 30 Pues ya estás entrando ¿Por qué estás metido en Facebook? ¿Cómo comenzaste Esta etapa De Dímelo de ¿Cómo es Radio Live Radio Show? Dímelo de Radio Show Radio Show ¿Cómo se te ocurrió? Este siempre fue el concepto tuyo Voy a empezar haciendo podcast Para redes sociales Pero mi concepto va a ser radio ¿O cómo inculcaste la radio A tu proyecto? Pues mira Realmente Realmente El acercamiento El acercamiento A lo de Power Live Radio Surge a través De Andy De los hijos de la gran poca Que fue el que Me lo comentó Mira Emma Para meter el show Junto a Regu También decidieron Darme la oportunidad Dentro de De la radio digital De ellos Actualmente No estoy trabajando Con ellos Terminamos en buenos términos ¿Sabes? Porque Ahora mismo Yo tengo Mis propios proyectos Y quiero trabajarlos Entonces Pues Decidí Soltarlo a ellos Simplemente agradecido Un saludo a Regu Por darme la oportunidad Que actualmente Él me está ayudando Con el proyecto mío Backstage Me va a estar ayudando ¿Me entiendes? No es que tú Dejes de trabajar Con las personas Y ya no Es terminar en buenos términos Siempre que tú Termines con buenos términos Las puertas Siempre van a estar abiertas Broder Y eso Creo que es bastante importante Y creo que Debería preguntarte Y seguir Continuando con Lo que pasó Con Dio Con Dio Sí Esta entrevista No era para ti Esta entrevista No era para tu canal No era para tu show No era para ningún lado Pero fuiste parte De un equipo de trabajo Donde Sentiste que Tenías que ser parte Sin tener Nada que ganar Porque aquí solamente Lo que ganaste fue Estar allí Entonces Este Es muy importante Que nos hables de eso Porque Están escuchando Como que estoy aquí Deje de trabajar Quedamos en buenos términos Y Dímelo Emma Además de enfocarse En Dímelo Emma Tiene un montón De conexiones En los cuales Dependen de Dímelo Emma En algunas ocasiones Como lo que pasó Con Dio Sí Cuéntame Cómo surgió Esta entrevista Que by the way Este Debería darte Gracias En la entrevista Pero debería darte Gracias Por hacerme parte De ese Ese Proyectón Ay Cómo que Cómo que Gracias Gracias a ti Porque si Ese día No salí Esa entrevista Porque Flo Estaba de vacaciones Pero de vacaciones A Flo Cuatro o tres Vacaciones Cuando hayas Entrevistas Dito no Este Flo está aquí Flo Gracias También por Este Confiar en lo que Es Kenny Valente V Este Yo imagino que Es tu proyecto También Te voy a subir Ahí Si quieres decir Algo rapidito Este No 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 Este Creo que Si fuera yo En tu lugar Es bastante complicado Porque ese proyecto Es tuyo Es tu Tu transmisión Es tu trabajo Y Estarías bien preocupado Como que Puñeta Esto Si sale mal Me van a chacar a mí Que no estuve Este Gracias por confiar No nos hemos conocido Nos estamos viendo aquí Cuenta conmigo Las que sean Tenemos muchos proyectos Pendientes Ema Sale esto De 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 Dios Y como Llegó esto Cuéntame Mira Este Montana Es uno Uno de los productores El dueño De De fiesta café Una Una persona Importante Dentro de lo que es Holio Y Entonces Si Él Yo conozco a Montana Montana Es una persona Que Estuvo ayudando A la campaña De De Como El alcalde de Holio Con Joshua García Solo estuvo ayudando A Joshua García Con los medios Y a través De 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 Esa Entrevista Que le hicimos Al alcalde De De Holio Massachusetts Que Fue en el canal De Galabato Eh Pues pude contactarlo a él Luego Luego un tiempo después Yo voy al Al restaurante De él Hablé con él Le presenté Un proyecto Ya que estábamos hablando Le presenté Lo que yo tengo Luego Él Suje Con Que Él Quería hacer Un podcast Que lo ayudara Y rompimos Y él me dijo Que es lo que necesito hacer Y yo le expliqué Ahí incluimos A Ahí Flow Hicimos ese team Y luego de eso Pues quedamos En Yo Grabar los videos De los artistas Que vinieran Hacerle esas pequeñas Entrevistas Ya Estaba todo Trabajado Entonces Ese era mi trabajo Dentro de lo que Antifeca Podcast Antifeca Radio Show Que se transmite Los sábados Que estoy coger los sábados También junto a Flow En Bomba Radio Los sábados De 11 a 12 También estamos trabajando ahí Y surge de ahí Entonces Porque eso es lo que Él trata Él trata de explicar Que Él quiere trabajar Con gente positiva Y ahí están Están los frutos ahí ¿Me entiendes? Ya se está trabajando Y es a través de eso Duro Mientras tú estás hablando La gente está viendo Lo que pasó en la entrevista Estamos viendo ahí Ahí tienen Dímelo Antifeca Podcast Cabrón allá Vayan a verla Está allá En Antifeca Podcast Antifeca Podcast Lo tienen Míralo aquí Corillo Míralo aquí Vayan para allá Dile Ahí está Suscríbete 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 tú ahora En vivo Suscríbete tú ahora No estoy Antifeca Antifeca Míralo aquí Ahí está Antifeca Porque si no Porque si no El tingui tingui Aquí no te va a funcionar ¿Me entiendes? El baile tingui Tiene la campanita Este No Tremendas personas Este Lo necesito aquí En el podcast Sí Él quedó con eso Él quedó con eso Contigo De venir para acá Mira Este Hablándote un poquito De lo de D.O.C. Esa noche Brother Yo no Yo no había conocido Una persona Tan enfocada En En su proyecto Como ese hombre En la música ¿Viste? Yo Y el que conozca a D.O.C. Y siempre me pelea Por tu celo Bro Incluso de camino para acá Después de conocer la entrevista Yo dije Cabrón D.O.C. relata en las canciones Que Papi Mi mujer me tiene que entender Que yo soy calle Simple Y todos los temas Es como papi Las drogas La calle Ese tipo El tipo Súper serio Súper profesional Y súper concentrado En lo que él quiere Las preguntas que les hiciste Cómo se desarrolló Nos estábamos viendo Un D.O.C. Que Acostumbramos a ver En los temas Maduro El cambio Es bien drástico De él Y es un cambio Positivo Y papi Ese día en el party Eso fue otro nivel Allí Hubo bailoteo Hubo competencia De perreo A los tiempos Cuando yo era un chamaquito ¿Entiendes? Él puso Competencia a fuego A otro nivel El hombre Y el show De él estuvo A otro nivel También allí Este Oye Estuviste en la película Sin nombre ¿Cómo se siente Comperle el teléfono A Chente? Dios mío Eso me va a perseguir A mí el resto De mi vida Yo creo Oíste Es que Memín Te destruyó No Porque Mira Oye lo gracioso De esto De Memín Memín Me mandó Un texto Te di un mention Allí En Chente Y me pongo A ver la entrevista Y en los primeros 12 minutos Sale él diciendo Pero no fui yo Que te rompió el calentón Saludos A los hemas Sí Ese día Estaba ¿Cómo te sentiste Cuando llegó ese Cuando tú Entras a la entrevista De Chente O en los history Y te encuentras Con Con esto Además Te están sintonizando Además de que Te la están montando Te la están montando Un canal de casi Un millón y pico De un millón y medio De suscriptores No papi No no Porque acuérdate Que de eso se trata Los medios Tú me entiendes Entretener la gente Entretener la gente Y papi Me sentí Súper emocionado Bro Imagínate Una persona que yo admiro Una de las personas Porque yo tengo Mis personas que yo admiro Una de las Las primeras personas En mi posición El que le guste Y el que no Es Molusco A mí Yo amo a Molusco Te ves Me gusta lo que hace Demasiada gratividad Está en todos lados Antes de que tú pesques Ya él pescó siete veces Y una de las cosas Que Y Chente Eran los podcasteros Que más yo sigo Y eso Ahora estoy siguiendo Mucho a La Pulpa Que tengo una amistad Ahí con Pulpa Mara Un charo a La Pulpa Gracias por la oportunidad Que siempre me has dado Nunca ha sido un no Para mí Y es un hombre Que ya está Allá arriba Trepado Trabajando con él Y de cuestión de contenido Para la gente Duro By the way No es que yo Quizás no tenga La entrevista Más cabrona Pero creo que es justo Porque él es bien pana Tú y yo Hacer contenido con él Y probablemente Él ve este contenido Yo llevo Una entrevista Eh Eh ¿Cómo se dice? Escrita ya Te lo juro Hace quizás Dos años Desde su concepto Todo 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 El día que se dé Creo que Puedo Puedo Voy a roncar Voy a roncar Voy a roncar Como dímelo Pero no No Pero tú Es que La historia de él Está bien brutal Y lo más que me gusta De 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 Este cabrón Sabe lo famoso Que es Y olvídate De lo famoso De los seguidores De la gente Cabrón Él Sale Eje Él es Esta persona Que tú te puedes encontrar Allí Y quizás te diga Mira Comprame un jefresco Cabrón Como si fuera una persona Es la persona más Natural Cabrón Como que Ni la fama Ni los números Ni la Cabrón Hizo una película Y lo puedes ver allí Comiendo tripletas Ahí en Hollywood ¿Entiendes? Y ah Mira estoy aquí En Day Vengan para acá Y saluda a la gente Y Y Para que sepas Él no es lo que está En las redes sociales Más cabrón Más a fuego Más normal Cuando está en persona No, no, no Definitivamente Y eso es lo que lo caracteriza A él Y sus seguidores Por eso Porque él es Un chamaco de pueblo Él es de De su gente Y una de las cosas Que él me dijo Que Que él no Él me dijo Me comenté una vez Que él Él siente que necesita Estar en Jolio Sí, no El tipo está bien duro Representa Jolio Broder Con el corazón Como nos Como él representa Puerto Rico Mucho también Creo que nosotros Puerto Jiqueños Amamos Puerto Rico Pero ese cabrón Ama a Jolio Con cojones También Igual que tú Igual que todo el Corea Que siempre se presenta Sí, no, no La segunda casa mía Se ha convertido Jolio Broder Porque Luego de las redes sociales El pueblo que más Me 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 adoptó Prácticamente Fue Jolio Bro ¿Entiendes? Y yo La gente La gente de Jolio Agradeció La gente de Jolio 100% 100% Ya 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 he tenido Mis primeras fotos Que la gente Me ha parado Vamos a tener una foto Y eso es algo tan bonito Tan bonito Y eso Y eso no es por frontear Pero si Uno se siente tan Tan bien Que uno quiere Seguir trabajando Eso es como Echarte gasolina Me puleteó el tanque Porque te motiva Y ha hecho brutal Oye Emma Este Planea Futuro Tengo entendido Que está en proceso ¿Quieres hablar de eso o no? Eh Puedo a un lado Puedo a un lado Ah pues no voy a hablar yo Dime tú ¿Qué tienes Planea Futuro? Eh Nada Este Ya los proyectos míos Ya están Que es los Dime la más radio show Que van a ser los lunes De 8 a 9 Tenemos las entrevistas Que ya ustedes saben Que las tenemos ahí Siempre activas Y el próximo proyecto Es un proyecto Más Más elaborado Ya vengo con Con mi Voy a Es que no sé si hablarlo Porque todavía no lo he empezado Pero Estamos hablando de De algo grande De algo grande Algo 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 grande Dentro de lo que estamos haciendo Y eso es lo único Que realmente No quisiera hablar en cámara Todavía Pero lo que Lo que se aproxima De Dime Lo vemos Es otro level Y me van a ver Trabajando con Antifeca Ajá Que somos Somos panas ¿Me entiendes? Ya somos socios Dentro de lo que estamos haciendo Junto con Flow Eso es lo que me van a ver Ah vengo Vengo eso sí Voy a hacer Un blog Que ya lo comprometí en casa Que vuelvo a darle a los blogs Porque yo empecé con blog También Hacer los blogs Y eso Pero no tenía No tenía la familia Entonces Ahora tengo la familia Entonces como El duro El duro haciendo blog Familiares Mi gente Es Kenny Y Valentín Gracias Gracias Tú lo sabes Tú sabes que Está rompiendo en eso Entonces pues Emma quiere aprender Y Emma le dijo Me voy contigo a bloguear Vamos para allá Tenemos planes ya Ya No se pierda la entrevista Si quieres saber Para donde vamos La entrevista De aquel que está allí Hendímelo Emma Hendímelo Emma Óyeme Este Bad Bunny o no hay Papi Real hasta la muerte Oroki Ahí no hay break ¿Tú no crees que Nos está cogiendo Pauta con Karol G? Y tú No Neverland Neverland Este Tengo un video Que se ha ido Viral en TikTok Diciendo Oye Estoy soltero Ahora puedo cantar Esta canción Y canto una canción De Karol G ¿Qué piensas de eso? Que Está bien Pero vamos Ya que quieres tirarme Ya Pues yo Este no sabe Que nosotros Lo que tenemos Es un almacén No yo sé Yo sé Ah pues Pues mira Lo primero que voy a decirte Es ¿Quién empezó tirando En las redes? No sé Dime tú Ah Karol G Karol G Karol G Prácticamente Metió el hype De su carrera Cuando empezó A tirar la novel Ella metió el hype Dime tú Si es cierto Sin números Ahí están los números El hype De ella fue a tirar la novel Creo que Karol G Y el nivel Que está Yo pongo en un cuarto A Bonnie Y a Karol G Ya los demás Están ahí abajo Es mi opinión La opinión de usted Es diferente Este No no yo soy real Yo soy real Yo reconozco Y creo que Karol G Le debe mucho A la carrera Cuando estuvieron juntos Anuel estaba en su pick Pero Ese es mi pensar Karol G Tuvo mucha influencia A través de la relación De Anuel Y por eso está en este nivel Pero que pasa Que todo empieza a cambiar Cuando Karol G Está en un nivel Y Anuel está haciendo lo mismo Que me da a entender Como que Adiós Pero si tú Estabas acá en este nivel De repente Tú no necesitas hacerlo En mi opinión ¿Qué tú piensas? Ok Anuel Por lo que yo puedo Hablarte de Anuel Anuel Pasó un proceso En la cárcel Cuando él conoce a Karol Él está fuera De 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 Todo lo que se puede Consumir Ya tú sabes A fuego Solo está alejado De eso Cuando está con Karol G Este Pero su mentalidad En la calle Brother Y entonces Mucha gente Que no entiende De la cultura ¿Tú no crees Que las canciones Que ha soltado De Jeguetón Como la que sacó Hace poquito Que mucha gente Piensa que es para Karol G Yo también Creo que es para Karol G Este Bueno pero ya era hora Que El flota cabrón Si pero ya era hora Que tirara una Que Karol G Ya como cuatro canciones Dándole No no pero lo que me refiero Es que Anuel Me gusta más Este Anuel Cantando Jeguetón Bien cabrón Me encanta el flow Son bien pegajosas Versus Anuel Tirando el Anuel Del 2019 16 Este Es como que ya se ha vuelto Más monótono Y escuchar estas canciones Así sea para Karol G Que tirara diez canciones Para Karol G Y una para Jailene Si quiere Pero me gusta ese flow Acuérdate que Que Anuel viene de una racha De cosas negativas En su vida De muchos errores Que él lo ha comunicado Y él siempre lo ha explicado Que en verdad Cometí los errores Y vamos para adelante Que por eso Es una de las razones Que yo siempre Apoyaba a Anuel Porque es real La cagué Fue un desastre Pero mira Mi gente Gracias como quiera Por apoyarme Vamos a romper ¿Me entiendes? Y eso de ser real Así al público Y enfrentar al público Con la verdad Eso es lo que hace Quien es Anuel No es lo mismo No es lo mismo Ser famoso Que crear un movimiento Y eso en el género No lo han creado Muchas personas El movimiento Real G4Live Es uno Que creó un movimiento Este Creo que Movimientos así Bad Bunny ¿Qué? Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny no es un movimiento Bad Bunny es más moda Brother Lo que pasa es que Que los movimientos Es cuando la gente No le importa No le importa Lo que opinan los demás Tú vas a apoyar al tuyo Bad Bunny Bad Bunny ha puesto Este A ponerse No no papi Pero estamos hablando Un movimiento No tiene que ver En masa de gente Porque O sea Es que es bien diferente Es medio complicado Deberíamos hacer varios Podcast juntos Si no 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 Y los podemos hacer Es más Vamos a hacer algo Yo y Kenny Vamos a tener algo pendiente Para los Claro claro Pero si no 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 Porque un movimiento Es gente que da la vida Por ti brother Y no todo el mundo Tiene ese clip Tú darías la vida Podríamos decir Ñejo A mí Ñengo Ñengo Real G4Live Es un movimiento Real hasta la muerte Es un movimiento Bad Bunny Pues Bad Bunny Es el artista Número uno Pero Un movimiento Porque tiene demasiada gente Pero después de ahí No hay nadie Que cree eso ¿Cómo entiendes? Dime uno Te lo debo de estar ahí Y lo discutimos un poco Sigo diciendo Bad Bunny Este Ok Este Antes de terminar Esta entrevista Creo que es muy importante Volver al tema De lo de Garabato Y el por qué Comenzó todo esto Y mira Cómo se montó Esta película Ustedes trabajan juntos Como equipo De repente Emma Se separa Porque Garabato Si ahí Tú fuiste el que creaste Lo tuyo Te está yendo Súper cabrón Yo lo tenía ya Eso es lo que la gente No sabía Es por eso Es muy importante Tenerlo aquí a ustedes Para que digan las cosas Y de repente Después de esa Separación Garabato Deja de tirar contenido Podemos especular Que fue uno Se desanimó Como que Ver que tu crecimiento Fue cabrón Oh diablo Este En el podcast Dijo que Él no sintió celo Pero se enojó un poco Que este Que Con él mismo Porque él sabía Personalmente Que él podía estar En ese mismo nivel También quizás ¿Qué tú piensas De eso? Rapidito 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 Este Yo Yo con Garabato Lo conozco Somos 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 prácticamente Familia Su papá es Carbonell Igual que yo La química Desde el día uno Siempre Siempre estuvo ahí Y el momento Que Que él dejó De hacer Hacer proyectos Acuérdate también Que nosotros Tenemos nuestros trabajos Que el trabajo De Garabato Está demasiado De cabrón Lo que él trabaja Y entonces Tener Crear contenido Tener una familia Él admitió Él admitió en el podcast Que llegó un momento Que él se creía La gran hostia Así mismo Son palabras de Garabato Vayan a ver La entrevista Él dijo Llegó un momento Que yo no quería Entrevistar a nadie Que esté por ahí Porque yo Tengo que entrevistar O que yo diga Voy a decir la hostia Entonces creo que Él dice que eso fue Uno de los fallos Que él tuvo Con su persona Yo lo único Que te puedo decir Yo Y en algún momento Él puede decirlo Yo siempre Le di los mejores consejos Y de corazón Y él te lo puede Confirmar Porque Yo lo veo Como quiera Como una familia ¿Me entiendes? Luego de eso De esta separación Te está yendo cabrón Se separa Garabato tuvo El verdadero Boom En su canal Entrevistando A Gallo de Producer ¿Verdad? Checate esto Entrevista a Gallo de Producer Lleva como 40.000 De esta entrevista Esto fue en la pelea De Samito Santana Y a Gallo de Producer Le fue Cabrón Un montón de suscriptores Por el canal Le fue Tres días después Vemos a Fucking Dímelo Emma Entrevistando a Samito Y yo Cabrón Esto no es estrategia Esto no puede ser estrategia No puede Imposible Es imposible Entonces Después de ahí Vemos Un crecimiento Igual tuyo Vemos unas altas y bajas Todavía de Garabato En estos días Tiro varias entrevistas Súper interesantes Los dos Son unos cabrones Son Me refiero a cabrones Que tiran los verdaderos Contenidos Este ¿A qué tú le debes Pasejar esta entrevista? ¿A qué tú le debes Tu éxito? Bueno Yo Hacho Bro Es que en verdad Yo Yo hago las cosas Y Bueno Aparte de Que soy bien Bien estricto En lo que En lo que quiero En los enfoques míos Siempre soy bien estricto Trato de ser Lo mejor puntual Y Yo creo El trabajo Y Mira brother Y Una de las cosas Es Trabajar Cómo conectar Con la gente Eres un duro con eso Papi Si tú no conectas Con la gente No hay break Ajá Te hemos visto Con Kele Quería mostrarle Algo aquí Capito al corillo Deja mostrarle Este es El Instagram De Dímelo Ema Igual va a estar En la caja de descripción Ahí tienes todo Lo que está pasando Con Dímelo Ema Estuviste En un party Estuviste con Dios Estuviste con Un corillo de gente Vamos a ver los historias A ver qué ha pasado Con Dímelo Ema Vamos a chismos Si es rapidito Aquí estamos Ok Ahí está Dímelo Ema Bueno mi gente Gracias Si llegaste Hasta este final Te doy las gracias Por apoyar Lo que estoy haciendo Gracias Ustedes saben Que nosotros Somos una familia Aquí Lo que yo Lo que yo logre Es el logro de ustedes Porque si ustedes No hay break Para nada Eso es lo que la gente Tiene que aprender Que el logro No es tan solo De la persona Lo que está haciendo Sino el público Que te apoya Porque si hay un público Que te apoya Tú no vas a llegar a nada ¿Me entiendes? Normalito Pero mira A mí me pueden Me pueden seguir Como Dímelo Ema En todas las redes sociales Y tengo mi página web Que es www.dímeloema.net Ahí puedes encontrar Todas las plataformas Spotify Ahí abajito De Dímelo Ema Pueden ver Todas las redes sociales Del Vayan Y suscríbanse Eso es así Y a darte las gracias Por Darme la oportunidad De sentarme aquí Hablar contigo Vacilar Hablar un poquito De Garabato Hablar un poquito De mi historia Hablar un poquito Para que la gente Vaya sabiendo Quién es Ema Claro Y una pregunta Esta es aquí Aquí Del 1 al 10 Y que te pareció La entrevista Es tu primera entrevista Créeme que me preparé Cómo viste el preparamiento Cómo viste la vuelta Qué te pareció La entrevista Bueno bro Pues Tienes un 9 Te voy a poner un 9 Pero está bien Y me falta Pero Flo Mira Cabrón Le tienes que dar un 10 Cabrón Si yo no soy real Tienes que decirlo Con los números Con los números ¿Qué tú le das a la entrevista? ¿Cuánto tú le das? 10 Viste Pues yo le di 9 Por eso Voy a cortar la parte Que dijo 9 Y voy a poner 10 No Dale Vamos Vamos No No Ahora Disculpen Había dicho 9 Yo le doy 100 A la entrevista No Cabrón Tú sabes que tú rompes La entrevista Y tú te preparas Demasiado de cabrón En verdad Yo lo que estoy es jodiendo Porque yo sé La forma que tú trabajas Sé lo que te jode Y sé el tiempo Y la dedicación Que tú le estás dando A esto bro Tú estás rompiendo Lo sabes Dale de una Oye Qué clase de entrevista Cabrón Gracias cabrón Estamos activos Oye Muchas gracias Por tenerte aquí en Espoca Estamos trabajando Tenemos demasiadas cosas Que vamos a estar trabajando No se las pueden perder Vamos rumbo a los 800 suscriptores Ayúdanos a poner un 8 ahí Para poner a Emma Que se come el gome y VLS Nada Corillo Si te gustó esta entrevista Dale like No, no Para, para, para Antes de que te vayas Cuando llegue a los 1000 Yo vengo Así que hay que Llegar a esos 800 Y vamos para los 1000 Que yo vengo Al invento que tú quieras hacer Yo vengo Pero es que tienen que llegar A los 1000 Delen a los 8 Para que tú te comas los gomes Y para los 1000 Yo vengo para hacer algo Me quieres joder a mí los gomes Hacerle el divertido Para él Este Ah Corillo Este Si le gusta esta entrevista Dale like Muy importante que le den like Para que el algoritmo Pues este Nos lleve por ahí Pon 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 Da tu entrevista Da tu comentario ahí Que tú crees Que le quieres preguntarle A Dímelo Emma Hay muchos fanáticos De Dímelo Emma Que van a estar viendo Esta entrevista Deja en tu caja de comentarios Que quieres saber sobre Dímelo Emma Que by the way Dímelo Emma Va a estar comentando Ahí abajo también Contestando tus preguntas Si se me quedó algo Déjemelo saber En la caja De comentario Corillo A mí por supuesto Me puedes conseguir En Kenny Valen TV En TikTok En Facebook En Instagram En todas esas redes sociales Como Kenny Valen TV Y obviamente En mi página personal Como Kenny Al Inconforme Vamos rumbo a los 800 Nos vemos en la próxima Recuerden Siempre feliz Nunca triste Nos fuimos Vamos y rompiste Ahí 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 Ahí